¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Calentamos la baraja, mis cuervitos, para llenarla de luz y sabiduría espiritual. Nuestros seres de luz nos guiarán a nuestra triada. Y es el rey de espadas, el paje de copas y el diez de espadas. Viendo la tercera carta diremos, ¡guau! Algo no tan bueno nos quieren decir. Pero no, mis amigos. El rey de espadas no tiene un mensaje muy alentador. Rey de espadas. Es el fuego del aire. Por ahí anda un Leo Libra. Defensor de las causas justas. Rondan los profesores, revolucionarios, activistas. Brillan en todo dominio. Son personajes que dan soluciones a cualquier contratiempo. Mira bien la carta. Va al frente ganador de muchas batallas. Aunque es una persona dinámica, valiente y osada, tiene que cuidar su salud. Como se observan varias espadas, nos dice que será un tiempo de mucha actividad. Pero eso que nos preocupa queda atrás. Se resuelve con determinación en pensamiento y acción. Por lo tanto, este rey de espadas nos está protegiendo y guiándonos con mucha sapiencia y bondad para que lleguemos más fácilmente a nuestras metas deseadas sin tanto contratiempo. Seguimos con el paje de copas. Nos dice que representas una fuente de inspiración e ideas creativas. Por lo tanto, ese tiempo de lucha dará sus frutos gracias a tu tenacidad y fortaleza. Aparte de eso, eres una persona muy romántica que da rienda suelta a sus sentimientos de amor y deseo, de pasiones intensas. Eres como un mensajero o mensajera del amor y esperanza. Personaje fiel y romántico. Eso te ayuda a sortear más fácilmente todas las arduas luchas para lograr el triunfo en lo amoroso y en lo económico. El universo está contigo. Vas bien. Yes. Aunque aparta un momento tu romanticismo y concéntrate en los negocios. La última triada es el 10 de espadas. Bajo un paraje oscuro de un paisaje desolado, yace una figura atravesada por 10 espadas. Son tiempos de comienzos y cambios. Ayudado por el rey de espadas, hacen una buena mancuerna. Juntos son dinamita, pero no descuides tus espaldas, pues se mira traición y envidias. Cosa que solamente se envidia a las personas exitosas y felices. Se siente que has alcanzado el clímax. De aquí para adelante podrás ver y recorrer tu camino con más claridad y bonanza. Olvidaba comentar que esta carta es el número 10, por lo tanto también el número 1, que es la unificación del universo. Significa el liderazgo puro y comienzos. Buena tirada. Aunque ahora no tuvimos ningún arcano mayor, ese rey de espadas lo vino a hacer todo. Y observen las cartas, mis cuervitos. A veces ahí ustedes podrán encontrar respuestas que yo no las di. Mi conclusión es... Sé que tus tiempos han sido difíciles, pero ya llegó el momento de recibir frutos de tu empeño y dedicación. Has trabajado muy fuertemente, mi cuervito. Por lo tanto debes de cuidar tu salud. También eso es importante. Pero la victoria está asegurada. ¡Yupi, yupi! Repito, es una lectura atemporal. Cuando llegues a ella, es el tiempo de recibirla con los brazos abiertos. Siempre serás guiado o guiada por tus ángeles. Finalizamos con un mensajito de Osho y de los ángeles. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota. Hasta la próxima entrega de luz. ¡Bye, bye! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡ scripture! ¡Suscríbete! ¡Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!